Sobre este mismo tema vamos a escuchar y vamos a compartir a continuación cuál es la postura que tiene el gobierno provincial, en este caso la palabra del gobernador Jorge Capitanich. Bueno, ahí tenemos una disputa desde el punto de vista de una decisión por parte del municipio, que no quiere que se construya ahí porque quiere preservar el edificio del Hospital Cuatro Junio porque lo considera patrimonio histórico. La verdad es que nosotros objetamos esta decisión porque para nosotros lo mejor es que el Hospital Materno Infantil esté integrado al Hospital Cuatro Junio. Y la verdad es que no hemos podido saldar esto en relaciones bilaterales porque siempre existe objeción por parte del municipio. Yo he tenido varias reuniones con el intendente del municipio de la ciudad de Presidencia Roca de Saspeña, Bruno Cipollini, amable y afablemente, pero hemos planteado claramente nuestra decisión de que nos autorice. Porque la parte histórica del Hospital Cuatro Junio nosotros la vamos a preservar, pero ese terreno que es del Estado Provincial tiene que ser utilizado de acuerdo a las atribuciones del Estado Provincial. Y me parece que eso es un tema clave y nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias con eso, hasta las últimas instancias, porque nos asiste la razón. O sea, nos asiste la razón. Que todavía no está definida. No hemos podido plantear porque no hemos tenido autorización municipal, pero bueno, si no, se resolverá en instancias judiciales, como corresponde. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia Chaco Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.